Estamos con más información de la cultura y del entretenimiento. Atención seguidores de los musicales de Missy, porque ya está abierta la preventa de su temporada navideña. Junto al Tiempo Casa Editorial y por supuesto la Universidad del Rosario. Desde ya se abre la preventa de Simplemente Navidad, el espectáculo navideño de Missy, que este año está protagonizado por Juan Bondragón, Juliana Reyes y Janet Balmán, entre otros artistas. El espectáculo inicia la temporada, inicia el 25 de noviembre y va hasta el 22 de diciembre en el Teatro Cold Subsidio. Así que desde ya los clientes de acá y la gente que ama la temporada navideña de Missy, pues tiene el 25% de descuento en esta temporada, que está en preventa desde ya. ¡Qué belleza de temporada desde ya! Vayan planillando este mucho en su agenda, guárdenlo desde ya.